Bajo el cielo inmenso de nuestro Ecuador Vive alegremente como un ruiseñor El vambra querido dueño de mi amor A quien he confiado todo mi querer Llevas en el alma, cholo de mi amor La expresión sincera de mi gran ciudad Y un eco de amor es en el corazón Por eso te quiero con predilección Y un eco de amor es en el corazón Por eso te quiero con predilección Mi lindo cholito, mi amor, mi vivir El sueño más puro de mi frenesí Yo sé, cholo ingrato, qué cercano está La hora aventurosa de mi corazón Sucede en tus labios, podrá mitigar En alguna noche declaró tu voz Serás mi alegría, serás mi placer Porque con el tiempo tu esposa hay de ser Serás mi alegría, serás mi placer Porque con el tiempo tu esposa hay de ser Serás mi alegría, serás mi placer Porque con el tiempo tu esposa hay de ser Serás mi alegría, serás mi placer Serás mi alegría, serás mi placer Porque con el tiempo tu esposa hay de ser Serás mi alegría, serás mi alegría, serás mi placer